Se aprobaron tres acuerdos en la 109 sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Tepatitlán. Fue admitida la adquisición de un autobús de pasajeros modelo 2007 procedente de los Estados Unidos. Este punto fue discutido en la penúltima sesión extraordinaria, ya que los integrantes del Cabildo buscarían cotizar más vehículos y ampliar las posibilidades para realizar la adquisición adecuada del producto. La compra se realizará con un máximo de 21 mil dólares, incluyendo el impuesto del valor agregado. Ya no es conveniente repararlo, por eso que el día de hoy se presentó una propuesta en la Comisión de Hacienda para que se pueda adquirir un nuevo cambio. En otro punto se autorizó la conformación del Comité de Festejos Patrios en el que nuevamente Jaime Rodríguez Rodríguez será el presidente. Será entonces quien gestione, negocie, acuerde y suscriba la totalidad de contratos y actos solicitados en las fiestas septembrinas. Además se autorizó la aprobación del Decreto Nº 25.422, en el cual se reforma el artículo 53 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Con la ausencia de cuatro regidores se llevó a cabo el día 18 de agosto del 2015 la última sesión extraordinaria. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!